hola chicos como estan? espero que esten increiblemente bien voy a empezar por mandar videos saludos a las personas que se ganaron su saludo en el video anterior que la primera persona en comentar fue marco trujillo y el saludo seleccionado aleatoriamente de la seccion de comentarios es para jacob duarte tambien saludos a mis dos mas recientes patreons que son yvonne y alfredo soto como siempre gracias chicos por su apoyo gracias a las personas que comentan en la seccion de comentarios siganlo haciendo para seguir mandando saludos pues recuerden que el saludo va para la primera persona en comentar y aparte de otras personas seleccionados completamente al azar de la seccion de comentarios y a las personas que me apoyan en patreon o en tingles tambien siempre van a tener su saludo sobre todo porque no se si hayan visto en mi seccion de comunidad del canal pero tengo equipo nuevo mi antiguo yeti estaba teniendo problemas tecnicos asi que necesitaba comprar uno nuevo y tan 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 este es mi nuevo yeti ahora compre la version azul se me hizo mas bonita y estoy muy contenta y emocionada de usarlo porque suena muy bonito y ya puedo utilizar la funcion binaural porque en el pasado ya no servia esa funcion pero si tenemos nuevo microfono y tenemos nueva computadora no la pueden ver porque el angulo de la camara no la muestra pero esta aqui a un lado tengo una nueva gaming laptop y eso me emociona mucho porque llevo ya tiempo queriendo hacer gameplays version asmry asi que esperen nuevo contenido proximamente en el canal pero si obviamente todo esto es gracias al apoyo de ustedes que ven los videos recuerden seguir dejando el dedito arriba y comentarios en la seccion de comentarios si quieren uy mi pancita si quieren dejar correr los anuncios que aparecen esta tambien es una increible manera de apoyar al canal y pues logicamente las plataformas de picture y tingles estan tambien disponibles que es una manera un poco mas directa de apoyo pero cualquier forma de apoyo tan solo el hecho de haber hecho click en el video ya es eternamente agradecida por mi si si todos los links para esas cosas donde apoyar estan siempre en la cajita de descripcion pero ah se esta apagando la computadora como que no veo si se esta grabando pero bueno este fuera de eso vamos a comenzar con el video del dia de hoy que como ya habran visto en el titulo es una historia que tengo que contarles esta anécdota me sucedio ahora que fui a europa por si alguien se lo perdió pero hace un mes aproximadamente dos meses estuve ausente por una cantidad considerable de tiempo de aqui del canal y eso fue porque me fui de viaje por europa con mis amigos dejenme les doy un poco de el background de la historia para que se comprenda como estuvo toda la situación porque todos estos detalles son importantes juegan algún papel en la historia a el viaje por europa íbamos porque nuestra meta era ir a tomorrowland el festival de música electrónica en belgica en total íbamos aproximadamente veinte amigos al festival ahora como un grupo de veinte amigos era muy difícil de coordinar para hacer un eurotrip el grupo de veinte se dividió como en subgrupos mas pequeños y ya cada subgrupo armó su ruta por europa asi que nos fuimos mas o menos una semana antes del festival pero cada grupito andaba por diferentes paises dentro de mi subgrupo de personas habíamos seis personas que teníamos la misma ruta y mi novio no era parte de ese grupo porque no podía faltar esos días al trabajo entonces a él lo vi hasta que convergimos todos en el festival total llegamos al festival pasamos el festival ahí todos juntos los los 20 y acabándose el festival una parte como yo diría que la mitad o poquito mas de la mitad eramos como 12 personas que después de ahí nuestro siguiente destino fue Amsterdam ahí si como que nos coordinamos para estar en Amsterdam más personas del grupo juntas y después de Amsterdam ya otra vez cada quien volvió a su ruta mi novio si fue con nosotros a Amsterdam y todos los demás nuestros amigos estaban repartidos en diferentes Airbnbs de la ciudad pero mi novio y yo quisimos agarrar un hotel para nosotros dos solos porque era la única ciudad en la que íbamos a estar juntos entonces nosotros teníamos un hotel y todos los demás tenían diferentes Airbnbs esos días intentamos convivir lo más que podíamos todos juntos entonces nos poníamos de acuerdo para comer para cenar para salir a beber y así una de el des mejor que se que se des a se des Gracias. Gracias. ¿Pasa? Dice... Espérate. Mi computadora está a punto de morir. Ya. Ay. Qué desastre estoy haciendo. Necesitaba que la conectara. Ya la conecté. Por 9 euros ellos te lavaban, te planchaban y te doblaban la ropa. Y tú la recogías más tarde. Entonces, obviamente, preferimos pagar los 9 euros para que ellos no la lavaran. Y ya, ahí dejamos lavando la ropa. Ahora, después de lavar la ropa, nos hablaron nuestros amigos para decirnos que querían que rentáramos bicicletas para andar en bici en Amsterdam. Entonces, nos regresamos al hotel porque en nuestro hotel rentaban bicicletas. Y ya, llegamos y resulta que sólo tenían una bicicleta disponible, las demás ya se habían rentado. Entonces, dijimos, bueno, la rentamos y rentamos otra en el centro de la ciudad. Y ya, pues, ese era el plan. Entonces, yo nunca he tenido una bicicleta en mi vida. De chiquita jamás tuve bicicleta. Entonces, no soy muy buena andando en bicicleta. Y la bicicleta que nos rentaron en el hotel estaba gigante y estaba súper pesada. Le dije a mi novio, ¿sabes qué? Me voy a matar. En esta bicicleta me voy a matar. No la puedo usar. Y me dijo, bueno, esta me la quedo yo. Y tú vete en Uber al centro. Rentas una bicicleta en el centro. Y ahí, enseguida de el hotel de nuestros amigos, que era el punto de reunión al que teníamos que llegar. Ellos nos dijeron, aquí enseguida de nuestro hotel, rentan bicicletas, vente en Uber, rentas tu bicicleta. Y el plan era que mi novio nos iba a alcanzar en bicicleta. Entonces, ya dije, bueno, pues suena a buen plan porque yo necesitaba una bicicleta más pequeña. Entonces, ya me fui en Uber hacia el hotel de nuestros amigos. Y mi novio venía hacia el hotel también en bicicleta. Llegué, efectivamente, enseguida de su hotel. Había un lugar de renta de bicicletas. Y ya renté una que estaba como más apropiada a mis capacidades. Renté mi bicicleta. Encontré a nuestros amigos que ya andaban en bici. Y ahí nos quedamos esperando a que llegara mi novio que venía en bici. Y ahí estábamos esperando. Llegó y ya. Estábamos todos juntos, cada quien en su bicicleta. Ese día nos anduvimos conociendo Amsterdam en bici. Casi muero atropellada por un tramvía y por otra cantidad ridícula de vehículos en la ciudad. Pero ese no es el punto de la historia. Pero que cosa tan difícil es andar en bicicleta en Amsterdam. Y entonces nos fuimos en bicicleta todos al museo de Van Gogh. Llegamos al museo de Van Gogh. Nos bajamos, entramos porque ya habíamos comprado las entradas con anticipación. Entramos al museo y nosotros, mi novio y yo, teníamos que recoger la ropa de donde la habíamos dejado lavando a las 7 de la noche. Bueno, a las 7 de la tarde y ya eran las 6.40 cuando estábamos en el museo. Entonces le dije, chin, ¿qué vamos a hacer con la ropa? Porque al día siguiente yo volaba a Praga. O sea, la ropa no se podía quedar ahí. Y cerraban a las 7 y media la lavandería. Entonces mi novio ya conocía a Amsterdam con anterioridad, ya había ido alguna vez en su vida. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú quédate aquí con toda la bola para que sigas conociendo. Y yo agarro un Uber, voy por la ropa, porque si se iba en bicicleta no iba a alcanzar a llegar. Dijo, agarro Uber, voy por la ropa, la llevo al hotel y ahí te marco para ver dónde están y ya los alcanzo donde quiera que estén. Y yo, ah, ¿qué hacemos con tu bicicleta? Le dijo, porque la teníamos que regresar en el hotel en la noche, la rentamos solo por un día. Y me dijo, no, pues ya después volvemos por ella y no la llevamos. Y yo, bueno, pues está bien. Total, mi novio se va y hace eso, va por la ropa, se va al hotel. Mis amigos y yo seguimos en el museo de Bangkok. Nos salimos, andamos en bicicleta otro rato por las calles. Y luego vamos y entregamos las bicicletas a la tienda donde las habíamos rentado. Y ya dejamos nosotros nuestras bicicletas y nos fuimos al barrio Robo. Que es la zona donde están las famosas vitrinas que tienen a las sexoservidoras. Y las tiendas donde te venden marihuana, hongos, alucinógenos, bueno, trufas y bares. Y donde está como toda la diversión de Amsterdam. La diversión juvenil. Que allá todo eso es legal. No estoy hablando de nada ilegal. Entonces nos fuimos al barrio Rojo. Y ya me marcó mi novio. Me dice, ¿dónde están? Y le dijimos, no, pues te vemos afuera de tal bar. Ah, ok. Y ya. Llegamos todos. Convergimos otra vez. Todos los amigos en el punto de reunión. Y ya estábamos juntos todos otra vez. Todo era felicidad y dulzura. Ya había recuperado a mi novio nuevamente. Y ya estábamos todos juntos con nuestros amigos. Agarramos un paseo en pote por los canales de Amsterdam. Y después nos pusimos a cenar y a tomar. Y se nos fue el tiempo. Y ya era la una de la mañana. Todos. Bueno, no todos. Pero una gran parte de nosotros teníamos vuelos a la mañana siguiente. Pero teníamos que estar en el aeropuerto como a las seis de la mañana. Entonces ya era tarde. Y dijimos, ya vámonos a dormir. Porque después vamos a perder los vuelos. Y sí, cada quien agarró para su Airbnb. Se fueron todos a sus casitas a dormir. Y nosotros, mi novio y yo todavía teníamos que recoger la bicicleta del museo de Van Gogh. Porque la teníamos que regresar. Entonces, de donde estábamos en el barrio rojo al museo de Van Gogh. Se hacían como 20 minutos en carro más o menos. Y dijimos, pues pedimos Uber para llegar allá. Y ya agarramos la bicicleta. Y yo agarro mi celular para pedir un Uber. Y resulta que ya está apagado porque se me acabó la batería. Ahora, traíamos baterías externas. Conecto la batería externa. Y la batería externa también se había quedado sin batería. Y le digo a mi novio, pídelo tú. Porque ya no tengo pila. Y lo agarra y dice, ching, tengo 1% de batería. Y conectamos su batería externa. Y en lo que lo conectamos, agarró como marco que estaba cargando. Y con ese 1% de batería, pedimos el Uber. Llegó el Uber, lo recogió y se le apaga el teléfono. Porque su batería externa también se había acabado. Ahora, este punto es crucial para la historia. Porque no se nos ocurrió poner a cargar el teléfono mientras estábamos en el Uber. Y tuvimos como 20 minutos para haberlo cargado en ese trayecto. Y nunca lo conectamos. Llegamos al museo de Van Gogh. Agarramos la bicicleta. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no sabíamos cómo regresar al hotel. Entonces dijo, déjame intentando prender el teléfono. Lo prendió y sí prendió. Y se puso la ruta desde el museo hasta nuestro hotel en Google Maps. Para ver cómo teníamos que llegar. Y se la aprendió de memoria. Dijo, déjame me aprendo de memoria. Voy a ver qué camión tenemos que tomar. En dónde nos tenemos que bajar. Y hacia dónde tenemos que caminar para poder llegar. Y ya se estuvo un rato viéndola. Se aprendió la ruta y dijo, ok, ya sé cómo volver. Yo nunca vi la ruta. Nada más él la vio. Entonces ya dijo, tenemos que agarrar tal autobús. Y yo, dónde está la parada. Y luego para allá. Ya íbamos a la parada de autobús. Ya había ahí una persona esperando. Le preguntamos en inglés que si era ahí donde pasaba el autobús que necesitábamos. Y nos dijo que no, que era en la parada de enseguida. Entonces ya fuimos a la parada de enseguida. Y estábamos ahí esperando el autobús. No sabíamos en cuánto tiempo iba a pasar. Normalmente en los países de primer mundo como Amsterdam. Google Maps te dice cuánto falta para que llegue el siguiente camión. Pero no podíamos verlo porque no teníamos suficiente batería. Gracias a Dios también en los países de primer mundo. En todas las paradas de camión hay pantallas digitales. Que te avisan cuánto tiempo falta para el siguiente autobús. Entonces ya vimos en la pantalla que si era el autobús correcto. Y que llegaba como en 5 minutos. Nos quedamos ahí sentados esperando. Y de repente le cae el 20 a mi novio. Y dice, ¿Sabes qué? Se me hace que no nos van a dejar subir la bicicleta al camión. Y yo así como, como no nos van a dejar. Estamos en Amsterdam. Todo el mundo se mueve en bicicleta. Y me dijo, sí. Pero es que no en todos los camiones te dejan subir bicicletas. Y yo así. Y luego, ¿Cómo le hacemos? Le digo, ¿Quieres que nos vayamos caminando hasta el hotel? Pero caminando al hotel íbamos a hacer como 2 horas. Y ya eran las 2 de la mañana. Entonces dijo, no. Cuando llegue el camión le preguntamos al chofer que si nos deja subir la bicicleta. Llegó el camión, le preguntamos al chofer y nos dijo que no se podían subir las bicicletas al camión. Entonces me dijo que prefieres irte tú en bicicleta o tú en el camión. Yo soy un asco andando en bicicleta. Y esa bicicleta era demasiado grande. Entonces le dije, claro que no. Yo prefiero irme en el camión. Y ya me dijo, bueno pues yo me voy en bicicleta. Al cabo ya me aprendí la ruta. Me dijo, tú vete en el camión. Pero yo no me sabía la ruta de ahí al hotel. Porque yo no la había visto nada más. Él se la había aprendido. Y yo ya estaba dentro del camión cuando estábamos teniendo esta discusión. Él estaba abajo sosteniendo la bicicleta. Y yo estaba entrando así en cuanto en la puerta. Y me dijo, toma. Llévate mi teléfono. Para que veas donde es la parada. Donde te tienes que bajar. Y ahí me esperas. Y ahí me esperas. Yo te alcanzo ahí en la bicicleta. Al cabo yo ya sé cómo llegar. Y seguro que sabes cómo llegar. Y me dijo, sí, ya me la aprendí. No está tan difícil. Te veo en esa parada. Y en lo que me entrega el celular. Se cierran las puertas del camión. Y yo agarro el celular para aprenderme la ruta. Y saber dónde me tenía que bajar. Lo agarro. Y se apaga la pantalla. Y no más veo. El camión empieza a andar. Y no más veo cómo se va quedando mi novio atrás en la bicicleta. Y yo en ese momento entré en pánico. Yo traía mi teléfono sin batería. El teléfono de él sin batería. Y no sabía a dónde rayos tenía que ir. No tenía idea a dónde iba. Entonces ya estaba en el camión. Y me quedé así de qué hago. Y me siento. Y me quedo sentada. Y lo estaba pensando de qué. Qué voy a hacer. Qué voy a hacer. Entonces sí. Volteo para un lado. Y veo que mi novio viene pegado al camión. Pero en la bicicleta. Por fuera obviamente. Y dije, bueno. En la próxima parada me bajo. Y buscamos otra solución. Porque no voy a saber a dónde ir. Y ese era mi plan. Bajarme en la siguiente parada. Para que él me encontrara ahí. Y decirle, se apagó el celular. Mejor vámonos caminando. Pero resulta que antes de llegar a la siguiente parada del camión. Le hacen señas unos turistas al chofer. Y el chofer se para en un lugar donde no existía parada de camión. Entonces se para. Y yo nomás veo. Como pasa mi novio en la bicicleta. Y se pasa de largo. Y lo veo que sigue. Y sigue. Y sigue. Y yo así. No. Se me va. Entonces ya. Se suben los turistas. Estuvieron. Como diez minutos. Alegando. De que algo. De que su tarjeta no servía. Que le acababan de recargar dinero. Y no servía la tarjeta del transporte público. Y el chofer les dijo. Saben que. No importa. Subanse. Los llevo de todos modos. Pero después de haber estado platicando. Como diez minutos. Se suben. Y se sientan. Y. Yo había escuchado que estaban hablando en inglés. Yo era la única persona en el camión. Hasta que llegaron ellos. Entonces ya. Se subieron. Y dije. Hijo. Ellos hablan inglés. Entonces. Voy a tener que preguntarles. Y. Les dije. Que. Me había quedado sin batería. Que si me dejaban usar. Sus. Mapas. Para. Saber. Cuál era la palabra. La parada. En la que me tenía que bajar. Y. Ya. Me prestan el celular. Lo reviso. Solo me acordaba. Que la parada. La parada. Era algo que empezaba con. H. Y luego una palabra. Super rara. En irlandés. Y. Ya. Lo busqué. Y dije. Ah. Era esta. Porque empezaba con H. Y dije. Ok. Aquí es donde me tengo que bajar. Y luego. Bueno. Gracias. Le regrese el teléfono. Y. Le dije al chofer. Me tengo que bajar en esta parada. La parada. Porque obviamente no sabía pronunciar la palabra. Le dijo. Me tengo que bajar en esta parada. Y ya. El me dijo. Ah. Ok. Si. Ahorita me paro. Ahí. Y. Te aviso. Y yo. Ok. Y ya. Dije. Bueno. Pues. Me bajo en la parada. Y. Allí. Esperó mi novio. Y luego. Yo iba viendo todas las paradas. Para ver como se veían. Porque pues. Yo vivo en México. Y. Me da miedo quedarme sola en una parada de camión. Pero bueno. Allá estaba en Holanda. Y todas las paradas se veían seguras. Decentes. Iluminadas. Había. Gente alrededor. Bares. Restaurantes. No había gente en esa parada. De todas las paradas. Que íbamos pasando. Y luego. Paramos. En una parada. Que estaba. Abajo de un puente. Enseguida. De un edificio. En construcción. No había bares. No había restaurantes. No había gente. En esa parada. Y se los juro. Que como de película. La luz de la parada. Ahí. Y se para. El chofer. Y me dice. Aquí es la parada. Y yo así. Es en serio. Que me voy a bajar. En esta parada. Estaba entrando en pánico. Y yo. Pues bueno. Dije. O sea. Yo quedé con mi novio. De encontrarnos aquí. Me voy a tener que bajar aquí. Ni modo. Y. Me bajo. Y. Para esto. En Amsterdam. Todos. 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 Todos los camiones. Terminan. Al final. De su ruta. En la. Estación central. Entonces. Dije. Bueno. Me voy a bajar. Me voy a esperar. Unos. 10 minutos. Si. Por cualquier. Razón. No llega. Luis Ja. Que es mi novio. Luis Javier. Luis Ja. No. Luisa. Luis Ja. Si. Por cualquier. Razón. No llega. Luis Ja. Agarro. El siguiente. Camión. Que pase. Y me voy. Hasta. La estación. Central. Conecto. Mi teléfono. Y pido. Un Uber. Al hotel. Ese era. Mi plan. Ya. Me quedé. Ahí. Sentada. En la parada. De camión. Y yo. No tenía. Manera. De saber. Si. Luis Ja. Ya venía. Cerca. Porque. No tenía. Celular. Él. Y no tenía. Celular. Él. Y no tenía. Pues. A ver. Voy a fijarme. En la pantallita. De. La estación. Y le. Voy a darle. Diez minutos. Pasaron. Diez minutos. En la pantalla. Y. No llegaba. Luis Ja. Y empecé a entrar. En pánico. Porque. Pues. Estaba. Toda. Sola. Estaba. Sola. Me veía. Me veía. Súper. Turista. Porque. Estaba. Asustada. Y. Estaban. Pasando. Un chorro. De esas. Camionetas. Que son. Vans. De Mercedes. Y. Yo. no más podía pensar en la película de búsqueda implacable y yo ya me veía secuestrada y vendida en un burdel de marruecos o algo así no sé mi cerebro ya estaba entrando en pánico y luego dije pues qué hago o sea no había a mi alrededor no había nada abierto todo estaba oscuro no había a quién pedirle ayuda dije no pues ni modo me subo en el siguiente camión y me voy a la estación central y ya llegó la pantalla para ver en cuánto tiempo pasa el siguiente camión y luego una hora cincuenta y yo no dije ni de chiste me voy a estar una hora cincuenta en esta parada y en ese momento empecé a entrar en pánico y empecé a llorar y estaba así que la parada de camión llorando y como a los dos minutos pasa un taxi ahora nosotros nos habían dicho que siempre antes de subirte a un taxi verificaras que eran los taxis autorizados o certificados por la ciudad porque había taxis que no eran taxis reales entonces no tenía manera alguna de comprobar que el taxi era un taxi certificado pero ya la verdad tenía demasiado miedo y se para el taxi y me pregunta era un chavo como de unos 30 años o algo así y me pregunta si necesitas ayuda obviamente en inglés necesitas ayuda y yo llorando así le digo tengo 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 que llegar al hotel ponsteiger lo único que me acordaba era el nombre del hotel y le digo pero no traigo dinero porque aparte no traía cartera o sea no traía un solo euro le digo pero no traía cartera pero necesito llegar y me dijo pero pues obviamente tienes dinero en el hotel no y le digo si allí si tengo cartera me dijo no te preocupes está aquí bien cerca me dijo súbete te llevo y ya llegando ahí vas por dinero y me pagas y yo dije muchas gracias y ya me subí y le da al hotel que resulta que estaba como a una cuadra y media de esa parada estaba cerquísimas pero pues yo no tenía manera de saber dónde rayos estaba porque no tenía gps entonces ya llegamos literal como en menos de un minuto de manejada al hotel me bajo le digo al de la recepción no traigo llave de mi cuarto porque la tiene mi novio me hizo una serie de preguntas para verificar que en efecto era mi habitación y ya me dio una llave extra entré al cuarto fui por dinero le pagué al taxi y le di así que de verdad muchas gracias muchas muchas gracias y ya total yo ya estaba sana y salva en el hotel me puse a hacer maleta porque a las dos horas ya me tenía que ir al aeropuerto y estoy haciendo maleta y lo único que podía pensar era dónde rayos está Luisja conecté mi teléfono y cuando prendió empecé a escribirle a todos mis amigos oigan perdí a Luisja hace como dos horas y no he llegado al hotel no sé dónde está y todos estaban dormidos nadie me contestó ya estaba yo haciendo maleta mientras lloraba mientras lloraba mientras lloraba mientras lloraba de frustración porque no encontraba a mi novio aparte sabía que obviamente él también iba a estar súper asustado porque no me encontraba y ya yo estaba haciendo maleta hasta que de repente escucho que alguien se estampa en el cristal porque toda la pared de enfrente de la habitación era de cristal y estábamos en el piso de abajo entonces estaba directamente pues a la calle y llegó y escucho atrás que algo se estampa en el cristal y volteo y era Luisja así pegado al vidrio llorando y no más me acuerdo que yo también puse las manos así y estábamos los dos chillando como bebés así que y ya entró al cuarto, entró al hotel, entró al cuarto y ya nos abrazamos y le digo perdóname, o sea perdóname por haberme ido pero no sabía qué hacer y tenía mucho miedo y es que una vez que llegué al hotel no tenía manera de comunicarme con él aunque él cargara su celular porque el problema no era que no tenía pila el problema era que yo tenía los dos celulares el mío y el de él o sea no tenía manera de comunicarme con él y él dice su parte de la historia es que él venía enseguida del camión cuando salimos y que él se siguió porque él quería estar ya en la parada cuando yo llegara para precisamente para que yo no me asustara entonces que él se siguió por la rota y de repente voltea para atrás y el camión ya no estaba porque el camión se paró por lo de los turistas entonces que él siguió y después dijo no mejor me espero aquí para ver si llega el camión y que estuvo esperando para ver si el camión volvía a pasar por la ruta pero ya no vio al camión entonces pues él siguió la ruta en la bicicleta que llegó a la parada cuando vio la parada vio que yo no estaba ahí y que la parada estaba horrible y que ahí fue donde él se empezó a asustar entonces que sí o sea se puso a buscar gente y encontró a unos chavos y les pidió el teléfono para revisar la ruta para saber cómo llegar a la estación central porque él pensó Andrea es suficientemente inteligente y esta parada está horrible lo más seguro es que se haya seguido hasta la estación central entonces ya le prestaron el celular se aprendió la ruta y se fue a la estación central en la estación central se bajó a buscarme en toda la estación y no me encontró entonces hasta después de haberme buscado ahí se fue al hotel pero ya iba así de que en pánico de que dónde está y cuando iba llegando al hotel vio que la luz de nuestra habitación estaba prendida y nosotros la habíamos dejado apagada entonces dice que ya cuando vio la luz prendida dijo ya Andrea tiene que estar ahí y sí efectivamente yo estaba ahí pero de verdad que para los dos fue un momento de desesperación y de frustración horrible les estoy hablando que todo o sea que el haber estado perdido desde que nos separamos y todo pasaron como unas dos o tres horas nada más pero han sido de las horas más frustrantes y desesperantes que he vivido en mi vida de verdad fue horrible ahorita que lo pensamos ya nos da mucha risa y es como una anécdota muy chistosa de que clave es que nos perdimos en Amsterdam nunca estuvimos en peligro real y Holanda bueno Holanda es un país muy seguro y Amsterdam también es una ciudad muy segura pero pues de todos modos o sea el estar sola en una ciudad en un idioma que no hablas a las 3 de la mañana sin dinero sin identificaciones oficiales sin celular sin tu novio ay no fue horrible 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 pero si fue una anécdota bastante chistosa bueno ahora puedo decir que fue chistosa y si se las quería contar porque no se fue como una de de los momentos como más destacados de mi viaje por Europa pero bueno chicos esa era la historia que les quería contar espero que les haya parecido entretenida y ya me voy porque tengo que comer para ir al trabajo pero nos vemos próximamente con más videos del canal y recuerden dejar sus comentarios y revisar los links de la cajita de descripción y por favor no se pierdan no se pierdan y nos vemos próximamente